Muchas personas en todo el mundo dicen tener premoniciones. Se trata de avisos previos que advierten sobre eventos desagradables, como problemas en la salud o peligros inminentes de todo tipo. Aunque la ciencia descarta completamente la existencia de esta capacidad, la realidad es que a veces este fenómeno puede ser considerado como un gran regalo divino. En este video te mostraré casos de sueños premonitorios reales. Antes de que Greg Buckley Jr. sufriera un trágico final, tuvo la premonición de que algo malo iba a ocurrir y que no estaría vivo para contar su historia. Él era un marín estadounidense de 21 años que estaba encargado de entrenar a futuros soldados afganos en el área de Garmstir en 2012. Aunque en un principio ese no es un ambiente tan hostil como estar en medio de una batalla, es innegable que entrenar soldados en un país de esas características no es demasiado seguro. Los días fueron pasando normalmente, pero en un momento uno de los aprendices pareció desarrollar un problema personal con Buckley. Incluso el joven le dijo a su superior que no era necesario en Afganistán y que no lo querían allí. Greg prefirió guardar sus palabras, pero más tarde llamó a su padre preocupado por la situación. También comentó que había tenido muchos sueños extraños y premoniciones en las que él moría. Tan seguro estaba de esto que le dijo a su papá que se preparara para decirle a su familia que no iba a regresar. Y así fue. Greg Buckley fue asesinado a disparos en su propia base por aquel joven que había entrenado. En la tarde del 20 de octubre de 1977, los miembros de Liner Skinner se juntaron por última vez en Carolina del Sur. Su último disco había sido un éxito y acababan de dar un concierto en ese estado. La siguiente parada era Baton Rouge, en Luisiana, y para poder llegar a tiempo tenían que viajar en su avión. Los miembros de la banda no estaban convencidos de subirse a esa aeronave, ya que tenía 30 años de antigüedad y estaba en un estado deplorable. Por si esto fuera poco, aquella noche la corista Jojo Vinningsley tuvo una terrible pesadilla. En ella veía cómo el avión se estrellaba contra el suelo. El sueño fue tan real que la mujer decidió no subir a ese vuelo. Poco antes de las 5 de la tarde, el avión salió con 26 personas en él. Todo parecía estar bien, pero de un momento a otro, ambos motores fallaron en medio del vuelo. Después de eso, la aeronave descendió poco a poco hacia una inevitable final. Gracias a su sueño premonitorio, la cantante logró salvarse de la pesadilla. Miguel Panduinata tenía 11 años de edad cuando se subió a bordo del vuelo MH17 del Malaysia Airlines para visitar a su abuela que vivía en Bali. Viajaba con su hermana mayor y ambos estaban entre los 298 pasajeros y tripulantes que perdieron la vida cuando el Boeing 777 fue derribado por un supuesto misil tierra-aire en Ucrania. La madre de los niños, Samira Kaller, de 68 años, le reveló a las autoridades que su hijo Miguel tenía premoniciones inquietantes sobre su inminente fallecimiento. Incluso dijo que el día anterior la había abrazado, mientras le hacía muchas preguntas sobre su final y también sobre el más allá. Según explicó Samira, su niño era un joven muy alegre y con mucha vitalidad, y debía haber mostrado signos de emoción por viajar en avión y poder ver a su abuela. Pero no fue así, y por alguna razón él estuvo triste los días antes de viajar en ese avión maldito. La modelo sudafricana Riva Stinkamp lo tenía todo para ser feliz. Salud, juventud, belleza y una familia que la adoraba, pero en algún momento de su vida presintió algo muy oscuro, y solo así explica la terrible visión que plasmó en un lienzo. Cuando era adolescente, la joven dibujó un cuadro en el que presagió su trágica muerte pocos años después. En esa pintura aparecía un hombre armado con una pistola, un ángel y una escalera al cielo. El 14 de febrero de 2013, en el día de San Valentín, Riva fue a pasar la noche a la casa de su novio, el famoso atleta paraolímpico Oscar Pisterius. Lo que ocurrió exactamente todavía se sigue investigando, pero esa madrugada la joven fue asesinada a balazos por el hombre, quien declaró a las autoridades que la había confundido con un intruso. Pisterius fue declarado culpable de homicidio no premeditado, y después de la muerte de Riva, sus padres describieron la pintura como una premonición. Seguramente hayas pensado que la saga Destino Final era pura ficción. Lo cierto es que las tragedias en viajes aéreos han abarcado incontables sueños premonitorios. Uno de los casos más conocidos es el de David Wood, un hombre de Cincinnati de 23 años que, durante 10 noches consecutivas, soñó que se producía una colisión aérea en un vuelo de la compañía American Airlines. Convencido por su psiquiatra de que su sueño era premonitorio, David inmediatamente se puso en contacto con la compañía y con la Oficina Federal de Aviación para avisarles del inminente peligro, pero tristemente no pudo precisar ningún detalle sobre el momento o lugar del accidente. El desastre se produjo el 25 de mayo de 1979, tres días después de esas llamadas, en el aeropuerto de Chicago. Un avión de American Airlines estrelló después de despegar, siendo esta la catástrofe aérea más dramática de la historia de América, en la que 273 personas perdieron su vida. Lester del Rey era un escritor de ciencia ficción juvenil bastante popular en Estados Unidos, aunque desconocido en otros países. En una de sus novelas cortas comenzó a contar la historia con esta frase, La primera nave espacial aterrizó en la luna y el comandante Armstrong salió de ella. Esto no tendría nada de especial de no ser porque el libro se escribió 14 años antes de que el Apolo 11 aterrizara en la luna, y por lo tanto, 14 años antes de que Neil Armstrong se convirtiera en el primer ser humano en pizarra a superficie de nuestro satélite. Si esto ya te parece demasiada coincidencia, debes saber que la nave descrita en el libro se llama Apolón. El programa Apolo comenzó en el año 1960, pero Lester del Rey había escrito su historia en 1954. Hasta el día de hoy todavía sigue siendo un misterio cómo el escritor acertó esos detalles de forma tan precisa. Sin embargo, algunos expertos creen que tuvo un sueño premonitorio. David Jensen, el actor protagonista de la serie de televisión El Fugitivo, se vio en uno de sus sueños muerto de un ataque al corazón y dentro de un ataúd. Este hombre nació en Nebraska en 1930. A los 9 años tuvo sus primeros contactos con el mundo del espectáculo al actuar en un circo. En 1951 inició su carrera profesional en la industria cinematográfica a través de su contrato con la productora Universal. A partir de 1959 se convirtió en una estrella popular por sus intervenciones en la televisión americana. Sin embargo, su definitiva consolidación como actor fue en la serie El Fugitivo, rodada en 1965 que tuvo una amplia proyección en las televisiones europeas. Cuando estaba a lo más alto de su carrera, David comenzó a sentirse extraño. Noche tras noche soñaba y se veía a sí mismo dentro de un ataúd después de un ataque al corazón. Aunque esto no parecía más que una horrible pesadilla, su premonición se cumplió dos días después con el fallecimiento del actor. El mundo del periodismo también tiene sus propias leyendas y una de ellas es de Ed Samson, el redactor jefe del periódico Boston Globe. Su fama no fue dada tanto por sus aptitudes periodísticas sino por sus habituales fiestas y borracheras. Y es que la imagen de este hombre no era la de un trabajador demasiado serio. Pero en la madrugada del 28 de agosto de 1883, un sueño cambiaría su vida para siempre. Samson se encontraba durmiendo platicando bajo los efectos del alcohol y vio que la isla indonesia de Paralape era devastada por la erupción de un volcán. Ed se levantó sobresaltado pero con la idea clara de que lo que había visto no era un simple sueño. Pensó en escribir su experiencia pero fue despedido cuando se comprobó que la isla de la que hablaba ni siquiera existía. Lo que nadie esperaba es que al día siguiente se conoció la noticia de que un volcán había destruido la isla de Krakatoa, acabando con la vida de las mismas personas que Samson había visto. Gracias a las investigaciones se supo también que Krakatoa se había llamado Pralape hasta el siglo XVII. Después de ver estos casos de premoniciones dime, ¿qué harías si tienes un sueño que parece demasiado real? Déjame saberlo más abajo en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!